Las cualidades que tengo muy charlatán, muy dentrador, no me ha dado pena hablar. A pesar de mi poco vida de estudio, de formación, he sido avispao, salí avispao. El montañero avispao. Mi nombre es Alberto Gallego Ramírez. A mí en el campo, pues nosotros, fue muy buena, en cuestión de que mis abuelos fueron muy buenas personas. Y nos criaron a nosotros los cinco hermanos. Pero había que trabajar muy duro. Era duro, nos tocó una vida muy dura para poder ir a estudiar. Había que empezar a trabajar, para poder ir a estudiar. Llegar por la tarde del estudio, a organizar huellas y bestias para ir a recoger el café. Para después, por la noche, estudiar. Y así era la rutina hasta que, lo poquito que pude estudiar, es que ahorita estudié hasta segundo primario. Y el resto, luchando en la vida. Ya después me fui a andar el mundo y recorriendo por abajo, trabajando en las fincas. Y volví a aparecer a la vereda. Ahí fue donde me conocí con doña Consuelo. Y me cuadra de novio con ella y me casé al año. Y en ese año que llevamos de noviazgo, ya llevamos 49 años. De casadas ha sido mi apoyo en este proyecto que tuvimos. Y ya empezamos a ver la vida de otra manera. Yo trabajaba cogiendo café y deshiervando. Y un día dije yo, no quiero trabajar más en la finca. ¿Será que si me voy de aquí, dejo morir mi familia de hambre? Y entonces, cuando cabe, me apareció un primo con los plásticos. Y entonces, cuando me inventé la cuestión de los plásticos. Debi la necesidad del campesino, pues de que hacía falta los plásticos para trabajar. Pues yo como campesino, vi la necesidad. Ah bueno, yo empecé a vender en los pueblos. Yo me iba para los pueblos a vender. Mi nombre es María Consuelo Muriel de Gallego. Pues, el papel que yo presto acá es colaborarle a mi esposo. Desde que él empezó, él me dijo, mija, ¿por qué no empezamos a hacer las muleras? Le dije, pero es que yo no sé coser. Me dijo, mija, y de cualquier manera, usted aprende, usted aprende. O va donde Gina que le enseñe. Le dije, no, yo me entré, déjame una maquinita. Y me compré una maquinita viejita. Y ahí empecé, me la trajo. Y empecé a enredar hilo, enredar hilo, enredar hilo. Hasta que por fin arranqué a coser las muleras. Y me dijo, sí, mija, que sí es capaz. Pues me dio mucha alegría, porque por eso, por eso, por factor de ese, emprendimiento, fue que salimos adelante, la casita. Ya empezamos a hacer la casa. Y ya los muchachos, el poquito que estudiaron, también salieron a disparar para el negocio. Para mí eso es logro, porque para mí esto, yo lo llamo la base fundamental de lo que somos. De estos plásticos somos lo que somos. Y entonces vivimos muy bueno, gracias a Dios. Ya estamos, si después, primero vivimos los dolorosos, ahora estamos viviendo los gloriosos. Ya vivimos sabrosos, gracias a Dios. Sin afán de ninguna clase. No tendremos dinero, pero primeramente hay salud. Y estamos bien. Y con unos hijos muy buenos. Por una parte, yo creo que he sido muy entusiasta, yo no sé cómo sea, muy dado a salir adelante, a proyectarme. Una bendición de Dios también. Es una bendición, una bendición, porque no sé qué hubiera hecho Alberto, hubiera tenido que seguir trabajando por ahí en el campo, muy duro. Yo hay veces que veo a esos señores por ahí, yo, ay, qué pesar, qué pesar Alberto, pobre señor, por ahí mojado. Y me decía, sí, así mantenía yo, y le dije yo, sí, es la verdad. Qué pesar. Gracias al señor, le doy gracias a Dios que lo iluminó a él para que aprendiera a trabajar con esos plásticos. ¡Gracias!